La verdad es que llevo todo el día pensando en cómo puedo expresar mi agradecimiento y el de las personas que trabajamos en Infinito Más Uno. Y solo puedo decir infinitas gracias de todo corazón, a cada uno. Hoy nos hemos levantado con la agradable noticia de que habíamos alcanzado el reto del crowdfunding, de la financiación popular de la película sobre el perdón, el mayor regalo. Y durante todo el día de hoy siguen entrando nuevas donaciones de personas que quieren sumarse para conseguir que no solo se haga la película, sino que se haga lo mejor posible y que logremos distribuirla a todo el mundo. Así que a todos muchas gracias, los que ya os habéis sumado y los que os vais a sumar. Creo que la noticia es increíble, no el hecho de conseguir el dinero, sino el hecho de que haya más de mil personas que en un mundo dominado por las noticias negativas resulta que quieren hacer una película sobre el perdón. Eso ya es una buena noticia. La noticia suele ser que alguien mata a alguien, que alguien roba, que alguien viola, que alguien miente. Bueno, la noticia es, vamos a hacer una película sobre el perdón, la vamos a hacer muy bien y la vamos a distribuir a todo el mundo. Bueno, os pido ahora un crowdfunding de oraciones. Creemos en la oración. Creemos que no es un gesto simbólico, no es un adorno bonito, sino que es eficaz. Así que pido vuestra oración para superar las dificultades que surjan en nuestro camino y para que la película llegue a su fin, que no es hacerse, sino llegar hasta el corazón de cada espectador e invitarle a superar las heridas que cada uno tenga. Bueno, es el momento de ponernos a hacer la película y ya sabéis lo que se dice en estos casos. Luces, cámaras y acción. Gracias. 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 Gracias.